A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 17 de mayo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el periodo diario de la acción de cemento sargos ordinaria. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y antes de comenzar les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder encontrar todos los informes y noticias que diariamente impactan los mercados. Damos inicio a este informe técnico con la acción de cemento sargos ordinaria que no logra mantener su tendencia alcista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 2.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 3.200 pesos. En este marco de tiempo se establece nuevamente una tendencia lateral. Proseguimos nuestro informe técnico con la acción de preferencial de vivienda, donde la oferta permanece en control, su zona de resistencia técnica estaría ubicada en los 20.000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría en una resistencia incluso ajustada a su EMA de 20 días y como el activo cierra en mínimos históricos ya no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. Por su parte el índice MSCI Call Cap que ya completa dos días en por de la oferta, soporte técnico ubicado en los 1.100 puntos y una resistencia técnica demarcada en los 1.180 puntos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, que ya completa cinco jornadas en por de la oferta, mantiene su nivel de soporte técnico ubicado en los 32.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, de presentarse la ruptura del anterior nivel, la siguiente zona estaría ubicada en los 30.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 34.800 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta operaciones en la última jornada, mantiene su zona de soporte ubicada en los 30.000 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 37.000 pesos. Para su marco de tiempo diario mantiene una tendencia lateral. La acción de BHI, que no presenta operaciones, mantiene como resistencia técnica los 262 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 215 pesos. Para este periodo de tiempo continúa con una tendencia lateral. La acción de la BBC, que mantiene como nivel de soporte técnico los 9.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días y una resistencia cercana a los 10.800 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, que no presenta muchos cambios en el panorama de soporte técnico. La acción de Celsia, que no presenta operaciones desde el día 12 de mayo. El soporte técnico diario estaría ubicado en los 2.500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 2.950 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico. Su primera resistencia estaría ubicada en los 13.700 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y un soporte ubicado en los 12.800 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, que habría estructurado una formación tipo bandera para su marco de tiempo diario. Su primer nivel de soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes y una resistencia técnica ubicada en los 2.100 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia técnica. Como resaltábamos, inicialmente el activo habría formado una estructura tipo bandera en este periodo de tiempo. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 2.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, conserva una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que estaría elaborando una vela envolvente de la jornada anterior, mantiene su soporte ubicado en los 1.600 pesos y una resistencia cercana a los 1.840 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa con una tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que conserva como resistencia técnica diaria los 45.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y un soporte demarcado en los 40.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa una tendencia alcista. La acción de ISA, que mantiene como nivel de soporte técnico los 17.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 18.400 pesos. Este último nivel técnico ya también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia alcista. La acción de Mineros, que conserva como nivel de soporte técnico los 1.850 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.350 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico diario ubicado en los 58.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ante resistencia, ahora sería una zona de soporte técnico. Este último nivel ya también se ajusta a su EMA de 40 días. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los 63.400 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 520 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y que presenta al mismo tiempo una correlación con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los 610 pesos. En este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde la oferta permanece en control, soporte técnico ubicado en los 27.000 pesos. De presentarse a la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona, estaría ubicada en los 26.500 pesos. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 29.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcementos Argos, que no presenta operaciones desde el día 12 de mayo, mantiene como resistencia los 2.450 pesos, y un soporte cercano a los 2.100 pesos. Para este marco de tiempo, continúa una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico ubicado en los 5.000 pesos, y una resistencia cercana a los 6.000 pesos, ya incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción de Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los 10.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 8.400 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que mantiene como soporte los 11.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo, conserva una tendencia alcista. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Terpel, que mantiene como soporte los 7.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 7.500 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico